Estamos en el antiguo recinto ferial de Linares, esperando a que a las 10 de comienzo el concierto de Fangoria, que es la primera vez que actúan aquí, en nuestra ciudad. Después de su trabajo cuatricomía, Alaska y Nacho Canut nos traen su nuevo disco, titulado Canciones para robots románticos. Espectacular, fiesta en el infierno o geometría polisentimental, son algunos de sus temas que incluyen en este nuevo disco. ¿Qué os va a pasar genial? ¿Sí, no? ¿Qué os gusta de Fangoria? Todo. ¿Desde cuándo la seguís? Uy, desde que estaba a las que nos pegamos hoy y esas cosas. ¿Y ha habido algún otro concierto? No. No. Bueno, sabría algunas canciones, digo yo, ¿no? ¿Cuál? Fiesta en el infierno, mi campana, su geometría. Bueno, y puedes cantar un poquillo de tibia. No, no, cantar, no, cantar. ¿Cara real, aunque sea? No, 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 no. Sí, te la pongo en el móvil, pero cantar, luego ya adentro. ¿Qué te parece Fangoria? Pues a eso venimos, ¿no? No, vale, ven, 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 ven. Nos gusta mucho, nos gusta mucho. ¿Desde cuándo la seguís? Años. Años, te puedo decir desde Alaska, pero años, a años. Nos gusta bastante. ¿Y ha habido otros conciertos? El primero, el primero. ¿Estás nervioso? Sí, venimos de Granada. Ah, estupendo. Venimos de Granada. Bueno, te sabrá algunas canciones, ¿no? Sí, pero no me hagas cantar, ¿eh? No, 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 no. No, no voy a cantar, no, lo siento. Bueno, ¿te os gusta Fangoria? Sí, bastante. ¿Desde cuándo la seguís? Pues siempre. Yo te lo digo porque si no me haces muy viejo, ¿sabes? Pero tela. ¿Desde Alaska, no? Sí, efectivamente, sí, sí, efectivamente. ¿Ha habido otros conciertos o ha hecho el primero? Yo el primero que vengo. Sí, yo he ido varios, varios conciertos, sí. ¿Y has tenido algún momento? Pues he estado en Madrid, en Valencia, en Sevilla, así, sí, total, sí. En Madrid del Orgullo la hemos visto y es muy buena. A mí me encanta su música, su letra y todo. Bueno, o sea, ¿abréis canciones, digo yo? ¿Alguna que otra? No, no, porque me pillas con la un poco a casca, ¿eh? Aunque sea algo, algo tenéis que cantar, sé que soy un aficionado. Déjale el micrófono. No, 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 porque me encanta. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita? A mí me encanta, la última que tiene, que es Fiesta en el Infierno, por ejemplo, me encanta. En el infierno celebran la desagradación de otro corazón. Muchas gracias, muchas gracias, que la disfrutéis. El amor es una construcción muy buena. ¿Desde cuándo te gusta Fangoria? Desde siempre, vamos a ir. ¿Te has dado la mano a mano? Desde las canciones, te las habrá ahora porque tiene un disco muy grande. Pero tengo, lo tengo, te han comprado. Claro, claro, vaya a darlo todo ahora, en el concierto. Ah, sí, es la primera vez que vengo a Fangoria, espero que no sea la última. Pero ella en verdad quiere que venga Antonio Orozco. Yo sí, pero lo llevo pidiendo muchos años, lo llevo pidiendo muchos años, pero la concejala de festejos pasa de mí, tendré que ir a otro sitio a verlo. Bueno, ¿alguna canción así que os suena, aunque sea de La Roja, de lo que sea? De Fangoria, sí, espectacular. Pues venga, también. No, no, ya no me atrevo, porque dicen que va a llorar y si canto yo, más llueve. Eso es el diluvio universal. O sea, yo no, yo no me la sé. Pero si yo he venido a Cumbia. No, no me la sé, de verdad. He escuchado el videoclip un poquillo, pero un poco más, no me atrevo, no me atrevo. Pero estamos bien. Tiene buena pinta el concierto. Sí, yo creo que se va a llenar y todo. ¿Qué venía? ¿El concierto de Fangoria? Sí, a ver a Alaska. ¿Desde cuándo la sigues? Pues desde siempre. Vamos, Alaska era una... Pues no, de esa época no me acuerdo, pero prácticamente desde la adolescencia. Siempre la he seguido y me gusta mucho. Ella y Mario Baquerico. ¿Y qué canciones te sabe de este nuevo disco? Bueno, pues del nuevo disco la poli... Pues la... ¿Cómo? Geometría polisentimental. Y en fin, espectacular. Y bueno, las canciones de toda la vida. ¿Y ahí dentro? Hombre, claro, y a bailar, por supuesto. Muy bien. Pues la verdad que del nuevo disco todavía no lo he escuchado entero, pero... Pero bueno, hay una que otra... ¿La más conocía? Amor es... Que no me acuerdo el título. ¿Que sea el hítero también, no? Sí, sí, la verdad es que es la primera vez que los veo. Ah, nunca he ido. Nunca he ido, nunca he ido. Nunca he ido. ¿Lo disfrutaron un montón ahora? La verdad es que sí, y de la Oficina de Linares también, claro. Sí, venimos a ver el concierto de Fangoria. ¿Habías acudido a otros conciertos? Bueno, yo he visto Alaska en su época de pegamoide, pero como Fangoria, ¿no? Venimos a verla. ¿Tenéis ilusión por verlo? Sí, tenemos ganas de ver la puesta en escena, que nos han dicho que está muy conseguida. Y siempre ella ha sido un espectáculo, vamos a verlo. ¿Y de las canciones nuevas que han sacado? ¿Cuál es la que más te gusta? Pues no te puedo decir porque no he escuchado el nuevo álbum, pero ahora lo voy a escuchar. Muy bien, muy bien. Bueno, alguna no nos podía cerrar el año, aunque esa de oídas, imagina algo. No sé, no te puedo decir. Quizá mi hijo Tomás. Yo creo que es esa vacuna. Hola Tomás, hola. ¿Podría Tarareano cantar el estribillo de alguna canción que digas que te gustó mucho? Sí, yo es que... Pues me sé la de Eres del Rey del Clan. A ver, Tarareano un poquillo la canción. Bueno, el estribillo, cántanos un poquillo. Eres el rey de... La, 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 la... Es que no me sé. Esa es la larga. ¿Desde cuándo has ido a Fangoria? Pues yo, de hace 6 o 7 años que seguí la serie de Cuéntame y la vi allí, de oídas y me gustó. ¿Y cuáles son las expectativas del concierto? Muy buenas. Pues yo muy bien, con mucha energía y ganas de verla. Bueno, pues ahora a darlo todo en el concierto, ¿no? Venga, vamos a ello. A ver que voy a todas. Que veo aquí, que os gusta Fangoria, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo has ido a Fangoria? Pues... Sí. ¿Y cuál es la canción que os gusta más? Dramas y comedias. ¿Y la canta un poquito? Yo no sé cuál es, a ver. No, no, no. No, no, no. Un poquito, ¿no? ¿Y la tozera le pasa a ti en el concierto? En el concierto. El concierto para saltar, para bailar y de todo. Sí. Bueno, pues espero veros con mucha energía, ¿vale? Vale. Para pasarlo bien. Gracias. 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 Buenas noches. Nosotros somos Fangoria y es un honor que nos hayáis elegido para invitarnos a vuestras fiestas, a vuestra feria y además estamos en un sitio donde ha nacido un ídolo. Así que estamos felices. Viva Rafael. Gracias. Favorite. adгляnó amentation llama el Skinnelambre de la niña de jeopla en el mal, debutan, todo en la gana, With your ability yahren un rayo en tormentas que preceden a la calma. los Heavenly Infos son rescales, vivos que pierden, cantos, wysgones y Y acelera el corazón Una fuerza mayor Que nos hace desvanear Iluminados por el fuego Atravesados por la espalda triunfal De un arrebato de luz celestial Oraciones recitadas Van en busca de la fe Abandonamos la ciencia Sabiendo que todo es milagro Que se acaba la coherencia Iluminados Obsesionados Sentimientos sobrenatural Iluminados Maravillados Acertando la total renuncia Tenga por lugar Es una descarga de amor Que derrite Que acelera el corazón Una fuerza mayor Que nos hace desvanear Iluminados por el fuego Atravesados por la espalda triunfal En un arrebato de luz celestial Eluminados por la espalda triunfal Eluminados por la espalda triunfal Expl условиях Extusiados Exploitados por la espalda triunfal Oh,oh,oh Iluminados por... Oh,oh,ohova,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh 영상을 packedamos la oscuridad Pegados tras un perro, entre tinieblas comenzamos a ver La claridad desde el amanecer Iluminados por el fuego, atravesados por la espada de un mar En un arrebato de luz celestial Iluminados por el fuego, atravesados por la espada de un fan En un arrebato de luz celestial Gracias Eluminados por el fuego, atravesados por la espada de un mar Trataste de engañarme, equivocación Cansada de escucharte, pierdo la atención Dímelo, no te lo calles, confiesalo Como piezas que no encajan, resuenan tus palabras Minas que me perdiste, que un poco confusión Y solo no hay un culpable de esta situación Puedes ver, lo que he tardado en comprender Que el enredo y la altimaña, son tu marca de la casa Ya ve, con que despacharte Te atreves a volver, fingiendo que te arrastras Y así yo sé Que eres una farsa impersonal Renuncias a tu voluntad ¡Qué horror! ¿Por qué despacharte? Creaste un espectrismo, solo una ilusión Curada del delimio, quedas sin perdón Siéntate Siéntate Y si te atreves Defiéndete Te lo digo antes que empieces No atraes que oscurece Ya ve, con que despacharte Te atreves a volver, fingiendo que te arrastras Y así yo sé Que en esta fase impersonal Renuncias a tu voluntad ¡Qué horror! Con que despacharte Mírame Soy todo lo que quiero ser Y ya no puedes disponer De mi igual que ayer Mírame Comienzas a desfallecer Ya nada puede detener Tanta despacharte Mírame Por tanta estupidez Llegué a enloquecer Fingiendo que trataba de entender Lo que no tiene lógica Lo que no debo justificar El rencor Por tu despacharte Por tu despacharte Empieza a tu voluntad Y así yo sé Por que despacharte Por que despacharte ¡Gracias!